Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Y entonces en mi vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos No sé por qué te conocí y me enamoré de un loco amor Solo te pido por favor que me desvanezco para ser feliz Sabiendo que tu amor no lo siente jamás No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor No conoces mis sentimientos Yo que tantas veces te dije te amo Y que estando juntos te decía Que serías por siempre dueña de mi vida Paso un nuevo día y extrañándote Quiero una caricia y no sé qué hacer Si tú no regresas yo estaré perdido Vivo a cada hora extrañándote Espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote Espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Y me dices por qué la vida es tan cruel Con tus sentimientos Solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Sé por qué no te desmueras y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Gracias por ser tan sincera conmigo Me has dicho que nunca me has querido Que de mis besos y mi cuerpo Tú te has cansado Vida te entiendo Gracias por fingir ser feliz Todo este tiempo Y hacerme feliz Aunque sea mintiendo Vida te entiendo Sé que te olvidaré Son tantas cosas Tantos momentos Que compartimos tú y yo Y soy yo Si acaso me recuerdas Para ti Para ti Lo nuestro fue casual Solo sé que no me canso De soñarte entre mis brazos Y esperar a que tus labios Me digan por amor Venme a buscar Y sentir que el universo Es tuyo Y vive en un gran beso Que tu amor no es invisible Que no eres imposible Porque será mi amor Que aún sigo enamorado Alucinándote Alucinándote Viviendo en el ayer Espero Espero no volverte a dejar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo Como el tuyo lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciéndolo correcto Espero no fallar en el intento Y quererte olvidar Y quererte olvidar Que no me invade el miedo Y espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Espero y no empiece A extrañarte tanto Y espero que no me vuelva un ciego Y espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga realidad Espero que un año Se pase volando Espero y no empiece A extrañarte tanto Y espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón Yo quiero retratarte De haber perdido a alguien Que no me daba amor Paso un nuevo día Paso un nuevo día Y extrañándote Quiero una caricia Y no sé qué hacer Si tú no regresas Si tú no regresas Ya estaré perdido Y la soledad se apoderó de mí Y yo me conformo Aunque no estés aquí Porque no eres tú Porque no eres tú Eres tú Eres tú Es que necesito Y no te nombren Vivo cada hora Extrañándote Espero tu repito Espero tu regreso Y no puedo más Es que necesito siempre tu calor. Espero esta vez tenerte aquí, porque sin tus besos yo puedo morir, porque me hacen falta todos tus momentos. Y la soledad sea poderó de mí, y yo me conformo que no estés aquí, porque lo eres tú, eres tú mi mundo. Eres tú mi mundo. Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más, es que necesito siempre tu calor. Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más, es que necesito siempre tu calor. Quiero contarte amigo mío, una tristeza de mi corazón, desahogarme como un trago quiero, emborracharme y olvidar su amor. Son tantas cosas que han pasado, amigo. Dime qué hago por olvidar su cariño, mi despujanera de mi corazón. No te preocupes amigo mío, ella no vale ni siquiera un trago, yo también he sufrido lo mismo. Y aquí me tienes, estoy curado, solo el tiempo cura esas penas, penas amargas que a ti te atormentan. Y ahora brindemos, brindemos, no vale la pena. Ay, lo siento amigo, no puedo aceptarlo, ahora a mí no puedo dejarlo, pues lo tuyo ocurrió en el pasado. En mi presente la quiero a mi lado. Ay, cantinero, traigo una botella, que lo que quiero es brindar por ella, quiero embriagarme hasta que amanezca. Ay, Dios mío, cómo me cuesta, traigo una doble que me la recuerde, aún te quiera que desaparezca aquellas penas que me saben a ella, a ella. Por ella.